Es un gran desafío para un hebreo ir a Atenas. Atenas es el centro del conocimiento, el centro del paganismo. Es la ciudad más influyente y sigue siendo el pensamiento griego, algo que ha arropado y permeado las filosofías ateas y las filosofías cristianas hasta el día de hoy. ¿Qué hizo Pablo? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo los abordó? Bueno, toda esta semana estaremos estudiando este lindo tema, así que el tema de hoy se titula Un Hebreo en Atenas. Bienvenidos a este, nuestro programa del día de hoy. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos en Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Recuerden que en el capítulo 17 hubo un alboroto en Tesalónica que casi matan a Pablo. Luego va un poco de tiempo a Berea y finalmente sus amigos, huyendo de la persecución, llegan a Atenas y ahí ya podían librarse un poco de la persecución. Pero cuando está en Atenas, Pablo está siguiendo varios pasos interesantes. ¿Qué es Atenas? El centro del conocimiento. Usted puede recordar todavía en filosofía a personas como Aristóteles, Platón, Pitágoras, Eurípides, Pedicles. Entonces, cuánta cantidad de pensadores griegos que hoy han influenciado el mundo. Y repito algo, tanto la filosofía cristiana como la filosofía atea. Por ejemplo, el punto del purgatorio y de las ánimas es una filosofía griega del demiurgo trasladada sencillamente al cristianismo. ¿Qué hizo Pablo? Varias cosas. Número uno, preocupado. Miren el versículo número 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es decir, enardecía es, Señor, ¿qué está pasando aquí? Miren qué idolatría. Algo tenemos que hacer. Algo hay que hacer. La verdad, el mundo se está muriendo, los ricos se están muriendo, los pobres se están muriendo. Los vecinos se mueren, uno cerca de ellos, y a uno nada le preocupa. ¿Qué se murió el vecino tal? Hágase la pregunta. Y yo no le comuniqué nada del evangelio. ¿Qué responsabilidad voy a tener delante de Dios? Necesitamos aumentar esa necesidad. Necesitamos sentir esto de Pablo. Necesitamos estar más preocupados e inquietos por llevar a otras personas a Cristo Jesús. Dos, su estrategia, versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo tenía dos públicos. Judíos, iba a la sinagoga. Gentiles, y se iba a la plaza del mercado. Y ahí empezaba a hablar y empezaba, oye, eso se llama, guste o no guste, se llama estratégico. La táctica era, voy a hablar con los gentiles paganos, voy a hablar con los judíos. ¿Cuál era la estrategia? Lograr alcanzar a todo el mundo. Así que me encanta ese punto estratégico del apóstol Pablo en una ciudad tan idólatra. Punto número tres. Los públicos, versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Usted ya buscó en el diccionario que es estoicos y epicúreos? Nosotros leemos la Biblia y ahí está, hasta le preguntan, hermano, ¿qué significa tal cosa? Por favor, busque primero, busque primero. Miren los públicos. Los estoicos ignoran el dolor y son indiferentes a lo material y son guiados por la razón. Eran de los que decían, esta vida hay que sufrir. Se sufre, se sufre, se sufre, porque finalmente el alma se perfecciona. Pablo los conocía. ¿Y qué decían los epicúreos? Que el alcance de la existencia era el cultivo del bienestar del cuerpo y de la mente. Y súmele que había sofistas y había escépticos. Hay que conocer nuestros públicos. Y para conocer el público yo necesito saber qué piensa el vecino de algo de política, de algo de religión, qué piensa de Dios, qué piensa de algo. Y usted no va de una vez a corregirlo a bibliazos en la cabeza. Escúchelo. Escuche qué piensa. Trate de entender su pensamiento porque de acuerdo al entendimiento de ese pensamiento, el Espíritu Santo lo podrá guiar a usted a usar mejores textos para llegar a él. Y cuarto, les habló en el versículo 23, dice, al Dios desconocido, versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. Empezó de lo conocido de ellos, de algo particular. Bueno, necesitamos tener mucha más inteligencia para poder llegar a distintos públicos, porque llegar todo el tiempo de una vez con un programa doctrinal para que lo estudie, no necesariamente es el primer paso y eso podrá venir en su tiempo. Oremos. Buen Señor, ayúdanos a aprender de Pablo para llegar a la gente que te desconoce. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.